Evangelio de hoy, martes 17 de enero del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, no habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios. En tiempo del sumo sacerdote, Abiatar comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.